este domingo 22 de octubre en la peña cultural ramonense estaremos recibiendo granos básicos zapatos, cobijas, ropa en buen estado y todo tipo de donaciones para la comunidad rey curré recientemente afectada por la tormenta tropical nate así que ya lo saben este domingo 22 de octubre en el centro de cultura social de san ramón les esperamos a ustedes y a sus donaciones y